Hola ¿Qué tal? Bien, bien, gracias por no disparar No, no, tranquilo Gracias ¿Qué tal? Oye, por cierto ¿Te interesa comerciar o algo? No, la verdad soy muy nuevo Entonces no sé la verdad ¿Cómo es la dinámica? No, si... ¿Qué te hace falta a ti? Yo he cogido cosas del aeropuerto A lo mejor podemos negociar o algo Pues... Las armas tengo una que otra Y toca munición Pero pues... Cosas de beber, no sé Cosas de beber Tengo munición, bastante munición Cargadores Ahora es cuando digo Un friendly con un arma en la mano Deja de ser friendly Pero no Acabo de encontrar un arma No, 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 no Tranquilo Pero... No, te lo digo en serio Si necesitas... A ver Yo tengo... ¿Qué armas usas? Pues tengo esta escopeta Y traigo la que tú tienes Ah, vale A ver ¿No tienes cargador en ese arma? No Yo tengo un cargador para ti ¿Vale? Uno que me sobra Eh... No sé A ver ¿Qué puedes ofrecerme? Como ves Me hace falta Pues unos pantalones Quizá me irían bien Te los cambio por tus pantalones ¿Qué me dices? Seguro que te encuentras otros por ahí Seguramente Tú piensa una cosa Si no tienes... Si no tienes balas Para defenderte Te van a quitar todo En cambio yo te doy un cargador Y solo te pido los pantalones Es un trato justo Toro, imagínate Que ahora vas por la carretera ¿Vale? Y te aparece un tío Y te pega un tiro Vas a echar de menos Haber hecho este cambio Te vas a arrepentir Pensarás ¡Ay! Tendría que haber cambiado los pantalones Por el cargador Uy, uy, uy Tienes una pistola Sí, sí Si quieres la coges A ver, no la uso Pero entonces los pantalones No me los das, ¿no? Sí, sí, sí Vale, si quieres Ah, genial Muy bien ¿Qué está? Perfecto Pues ahí te dejo El cargador Trato hecho Pues gracias, ¿no? Gracias a ti Ah, ¿hacia dónde me dirijo? Ah, ¿hacia dónde me dirijo? Eh, me voy para Para Cherno, creo Ok Pues yo voy allá Hasta luego, gracias Hasta luego, gracias Hasta luego, gracias ¡Ajúda, ayuda, 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 ayuda! Ayuda, ayuda, ayuda Ayuda, ayuda, ayuda Que cabrón Hola Os habéis topado Con el tío equivocado Así de claro lo digo Ay, Dios mío Ya no se puede pedir ayuda a nadie Ya no se puede pedirle Vamos a ver que si no voy a caer Vamos, vamos, sube Que cabrón, tío Que cabrón Ha venido corriendo a matar, hay que ser mala gente Hay que ser mala gente, tío Vamos para allá Estamos a la de Sonichi A ver si lo encontramos Vamos Corre, corre A ver si encuentro algo de munición o lo que sea Y lo sigo Mi cuerpo estará aún la... El arma Míralo Míralo Que cabrón A ver si se secretó Cualquier Pero Ahí No 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 Antio No 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 F***, no lo puedo creer otra vez ¡Vamos! Ha quedado encerrado, ha quedado encerrado Ha muerto, ha muerto, ha muerto Puta madre De lujo Ok, ok Muerta Que bueno Que bueno Ojo por ojo, diente por diente A ver como se vuelve de aquí ahora Que cabrón Pero como aparece tanto, tío Como aparece tan rápido, tío Que cabrón, eh A ver si se lo comen los zombies Por un pelín de suerte O a mí Creo que ha muerto, ¿no? No 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 A ver si consigo escaparme de aquí Estoy muy fuket, eh Es lo que me está siguiendo el cabrón Me está siguiendo el cabrón, tío ¡Ay! Hijos de su puta madre, tío No, esta vez ya no Esta vez creo que estoy ya muy lejos Sí, estoy en el norte, norte Estoy en el barco No, olvídate Esta vez ha ganado por fin Qué cabrón Casi me escapo, eh Si me hubiera quedado trancado entre el zombie O me hubiera pegado el último golpe Lo hubiera dejado arrinconado en la habitación Y hubiera muerto por los zombies Qué lástima, tío Yo creo que incluso habrán muerto también, ¿sabes? Yo creo que habrán muerto Pero bueno, empezamos de cero otra vez Venga, al lío Lo he visto He visto a uno esconderse Hola Lo veo, lo veo, lo veo Hola, hola Hola, ¿qué tal? Hola Hola Perdona, creía que eras agresivo No, no Es que he tenido una pequeña batalla en la costa y ya no me fío de nadie No, no Buenita mochila Gracias, que soy nuevo y no Ah, eres nuevo Vale ¿Necesitas algo? No, no, gracias Tengo comida y demás Voy a ver si encontré a mi amigo Ah, tienes un amigo Sí Vamos ¿Te puedo acompañar un rato? Bueno, suerte Vale Un segundito Vale, listo Te sigo Esa trampa la quiero Oh, mira � ¡Gracias! 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 Te digo una cosa, ¿dónde está? ¿Dónde está el tipo este? Me ha abandonado Me ha abandonado mi suerte O sea, las primeras de cambio no se ha fiado de mí Ha cogido y me ha abandonado En este mundo cruel ¿Por qué? ¡Me cansa! A ver si lo encuentro Gorka Grano Staff Al suelo, al suelo, al suelo Al suelo Vaya, vaya Me abandonaste antes, ¿no? ¡Ostras! ¡Ostras, nada! Me has abandonado que me coman los zombies ¡Me abandonaste! No creía que me seguías Ya, ya Bien que he visto que me persiguían cinco zombies Y dijiste, bueno Un asunto menos, ¿no? No, no, no me había dado cuenta Te lo juro Ni me defendiste, ni nada Ni me dejaste agua Dejaste que me moriese Ahí, en la inanición Perdona, perdona Perdona nada Vaya tela ¿Dónde está tu amigo ¿Dónde está tu amigo? ¿Has encontrado o no? Eh, está en Electro Está en Electro Está a la hostia de lejos Sí, está tu amigo ¿Sabes lo que me ha pasado a mí? Dime Me han atacado los zombies Me he caído de una escalera Y todo por tu culpa Perdona, perdona No te reías Tienes que pagar por esto A ver ¿Qué quieres? Munición Y cuidado con esa pistola Que la estoy viendo Ah, vale Ah, vale ¿Tienes munición? Sí, eso De la escopeta No, de la escopeta no Necesito munición De la 762-39 ¿La tienes? Bueno, venga No te preocupes No te preocupes Está todo bien Te perdono Te perdono Choca Choca Muy bien Te dejo ir Mucha suerte en tus vivencias Vale, igual Venga, hasta luego Es que Me ha dado mucha pena, tíos Me ha dado mucha pena Porque no es plan, ¿sabes? Es que A ver Había pensado en ejecutarlo Tal Pero lo estaba pensando, ¿no? En ejecutarlo y eso Pero he pensado, no Porque es demasiado Es demasiado Y el pobre El nuevo Hay que dejar Hay que dejar a la gente Disfrutar del juego primero Y luego ya potearlos O algo Porque se lo van a tomar mejor Digo yo, ¿no? Se lo van a tomar como rol Pero ahora mismo no Ahora es muy pronto Muy pronto para eso Bueno, pues nada Camino a... Nos vamos camino a... A aeropuerto, ¿vale? A ver si llegamos Que no estoy seguro Ya, ya, mira Pero bueno, esto ya lo dejamos para... Para otra aventura ¿Dónde va el zombi ese, loco? Colgado Colgado Bueno Perfecto Pues nada A aeropuerto Voy a cortar el vídeo de ahí Porque me han pasado muchas cosas Y creo que da para... Para un vídeo sin ser cansino Así que Espero que os haya gustado La guerra entre bambis El conflicto entre... Entre lugareños Y nos vemos en el siguiente Hasta luego ¡Gracias!